El batazo que sigue de hit al frau central Viene anotando en carrera Naylor Responde Wilkin Castillo con un sencillo impulsado Bueno, atraparon al corredor, va el disparo Y es esperado en segunda El batazo de Flyby al frau central Está buscando a Melky Mesa La sigue buscando, se tiró de cabeza y la captura Gran jugada por parte de Melky Mesa Para el primer out de línea Flycito al frau central La bola pica, cortó Melky Mesa Ya notó una, viene para la goma El corredor, viene el disparo Y es esperado Va para segunda Leyva Y es out también en segunda Para terminar la entrada Uy, golpeado Golpeado 0 y 2 Naylor saca batazo de Flyby profundo Para el right field La bola atrás, atrás, atrás Honrón Se acabó el partido, señores